Un hermoso y ya segundo día de la semana. Hoy lunes, lunes 2 de septiembre. Es verdad que el tiempo avanza y el tiempo debemos de aprovecharlo porque ya no podemos ir hacia atrás. Por eso hoy este estudio que tenemos es ni una piedra sobre otra. Esa fue la declaración del Señor Jesús. ¿Sorprendió a los discípulos? Claro que sí. Hoy, piedras no como cualquier piedrita. Eran piedras sumamente grandes, pero bien trabajadas. Y hoy, para llevar este hermoso estudio, una vez más, con el gozo y la alegría en realidad que hemos tenido durante estos días, está nuestra hermana Irma con nosotros. Irma, bienvenido. Pastor, yo no sé si soy yo o es usted, pero yo lo veo más contento al pastor. Yo lo veo. No sé por qué. Creo que es porque el amor del Señor muere en su corazón y está más que gozoso al compartir la palabra con ustedes y conmigo por medio de esta reflexión o por medio de este repaso de la lección, que precisamente, exactamente, ni una piedra, ni una piedra, dice aquí, sobre otra. Así es. Gracias, pastor, otra vez por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. No dejen de sintonizarnos, que aprenderemos mucho juntos. Amén, amén. Pues bien, Irma, vamos entonces a la oración y vamos a pedirle que nos acompañen para llevar esta oración al Señor. Padre celestial, una vez más, Señor, nos gozamos en tu presencia, al abrir tu palabra santa, Señor, que cada vez que la abrimos, Padre bueno, siempre trae algo bueno, agradable, siempre nos traes algo de esperanza y ahora no va a ser la excepción, Señor. Señor, enséñanos cómo velar, enséñanos cómo estar en guardia, Señor, ante tanta situación difícil que estamos viviendo. Enséñanos, Señor, a estar pendientes, a que no seamos, Señor, o que vayamos a ser, ahora sí, que engañados por el enemigo. Señor, danos de tu colirio, Padre celestial, para poder ver tu verdad y de esta manera compartirla y dar el fuerte pregón. Dar, Señor, ese sonido, Señor, que debemos dar de trompeta. Quédate con nosotros, Padre celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iba a decirlo en inglés, pero me trabé. Muy bien, vamos entonces con esto. Pastor, yo lo que pude sacar de este día, lunes, es mayormente el hecho de que no seamos engañados. Así es. De que estemos siempre velando. Y dice ahí en el versículo que está basado este día, Marcos 13, Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y bueno, es largo, pero no queremos usar tanto tiempo en esto, Pastor, porque después nos quedamos cortos. Pero creo que si me pudieran poner, por favor, Proverbios capítulo 8, versículo 34, se los voy a agradecer. Y es precisamente lo que la lección nos está hablando en este día. El hecho de nosotros estar en guardia. El hecho de no ser engañados. Y fíjense ahí lo que dice Proverbios 38, 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. El versículo de Primera de Corintios 16, 13. Estamos viendo nosotros en este día la importancia de velar. Velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Y Primera de Pedro 4, 7. Primera de Pedro 4, 7. Dice ahí, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué dice, Pastor? Ser, pues, sobrios y velar en oración. Nos está dando la clave para no ser engañados, Pastor. Exacto. Nos está dando la clave para que nosotros nos podamos mantener despiertos, alertas. Nos está dando la clave para nosotros poder ir y advertir de lo que viene. Algo tremendo de lo que viene. Me gustaría ir aquí a Mateo, Pastor, capítulo 24. Ok, capítulo 24. No vamos a ponerlo porque es un capítulo bastante largo, pero sí quiero mencionar algo importante de una nota que está aquí, Pastor. Dice así, hermanos, debemos de estar alerta contra la falsa santidad que permite transgredir la ley de Dios. Los que pisotean esa ley no pueden ser santificados y se juzgan a sí mismos con una norma de su propia invención. La santidad es importante, Pastor, muy, muy importante. Ahorita, en este tiempo, nosotros, ¿qué es lo que vemos? La gente pisoteando la ley de Jehová. Exactamente. ¿Y cómo podemos nosotros salir adelante con esta situación? Es importante lo que menciona aquí la lección. Los discípulos se enfocaban en esa grande ciudad. Mira los edificios, mira el mármol, el oro. Para Jesús eso no era importante. Para Jesús lo que era importante es decirte a ti, mi hermano, y decirme a mí, velad, pilas, no te dejes engañar con la apariencia de la brillantez de un templo lleno de oro. No te dejes engañar ahora que sí como hacían los fariseos, ¿verdad? Con aquella santidad, entre comillas. El día de ayer estudiábamos que la pobrecita, la pobre viuda dio esas dos moneditas. Sin embargo, los otros eran, véanme. Sin embargo, aquí el Señor nos dice, cuidado con esas falsas doctrinas. Llegó el tiempo de velar. Llegó el tiempo de no dejarse deslumbrar. Si nosotros estudiamos la palabra, vamos a poder darnos cuenta de lo que viene. Porque así como el fruto da su fruto a tiempo y sabemos, ahora aquí el Señor dice, es necesario que ustedes estén pilas, vigilantes, velando. Y estaba leyendo, pastor, en el libro deseado de todas las gentes, si no me equivoco, donde dice que precisamente antes de que el Señor emprendiera una misión, siempre llevaba a él un momento de silencio, oración, retirarse, antes de dar el paso a lo que tenía que hacer. ¿Y quiénes somos nosotros para no tener o sentir esa grande necesidad de velar por medio de la oración? Yo creo que esas enseñanzas que Cristo dio a sus discípulos, no, pues no fue nomás a ellos. Yo creo que nosotros al estudiarlas, tenemos que entender que eso mismo que Jesús hizo, es lo que nosotros deberíamos de hacer. Porque creo yo que como seres humanos tenemos mucho más necesidad que el Señor Jesús. Así es. El Señor Jesús sabía a quién venía a enfrentar, sabía lo que le iba a pasar. Ahora, él ocultó muchas cosas a sus discípulos, sobre todo esto de la destrucción de Jerusalén, los falsos cristos que iban a venir. Él ocultó los eventos y las realidades que ellos iban a pasar, porque para ellos hubiera sido muy difícil ver aún hasta lo que le iba a pasar a su maestro. O sea, ellos no lo iban a aceptar así. Por eso el Señor Jesús trata en ese momento de enseñarles, de recordarles, de anunciarles lo que iba a venir. Y es lo mismo que hoy en día estamos nosotros pasando a través de la Escritura. Sabemos lo que viene. No sabemos todavía lo tremendo, la magnitud que va a ser ese tiempo de la persecución de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Porque va a haber cristianos perseguidores y cristianos perseguidos. El problema es en qué lugar vamos a estar como cristianos. Entonces, este estudio en realidad nos lleva a ver lo que Jesús en sí está previniendo a sus discípulos. ¿Sabes que hoy tienes una nota? Hay una nota muy interesante, Pastor. Si la pueden enviar a la televisión, el deseo de toda la gente, página 581. ¿Sí? ¿Es esa? Pues no, pero léala. Igual, ahorita yo doy la mía. No, no es esa. Dale, Pastor, dale. A ver, pues voy a leer esta. Cuando te aparezca ahí me dices. ¿Ok? Bien, entonces vamos a leer esta de la página 581. Ajá. Dice acá. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron de haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? Bueno, el espectáculo que se ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, vean, Jesús les habla con la claridad. Ellos sentían que ese templo era un templo que ninguna nación podía invadirla, porque estaba cercada con paredes grandes. Ahí dicen murallas. Sí, murallas. Entonces ellos decían, es maravilloso. Y sí, era maravilloso el templo, pero no era todo en sí de lo que realmente Dios esperaba de su pueblo. Ahora bien, también nos dice en este mismo, me dice si es esa tu página. Tampoco. Miren, ahora como lo dijo Jesús, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Acá ya cuando le dicen a uno te van a matar, ya le piensas, ¿no? Ya le entro o no le entro. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y sabemos que a los cristianos de aquellos tiempos el que se decía cristiano era decir ponme el cuchillo en el pescuezo. Igual, pastor, volvemos a lo mismo. Leer el conflicto de los siglos, los reformadores. Bueno. Excelente. Allí están las historias de lo que le viene al pueblo cristiano de este tiempo. Aún ella dice, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán, fíjense, como cristianos, como seguidores de Cristo. Y el mundo pues peor. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos. Hubo que entregaron a sus amigos al Cenedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y a otros cristianos. Ahora te das cuenta. Mira, todo se va a repetir. Todo, así como fue Jerusalén, así ha de venir en nuestro tiempo. Pero en mayor intensidad, pastor. Oh, claro, sí. Espérame. En mayor intensidad. Espero que sea aquí donde está la cita, pero no recuerdo ahorita. Pero la verdad, yo Jerusalén la tomo como este país. O sea, para mí este país es ese Jerusalén que fue allá en aquella tierra. Porque la realidad, este país es el más poderoso que hoy tenemos en el mundo. Es un país que es muy difícil y más ahora, ¿no? Con esas paredes que Trump está queriendo poner alrededor de todo esto. No, este país en realidad tiene con qué defenderse. Yo, para mí, no hay otro país que le pueda ganar una batalla a esto. Solamente creo que va a ser Dios el que haga de ganar esa batalla a este país. Y miren esta cita, decía de toda la gente. ¿Todavía no es? No. Entonces no estuvo acá, no sé, yo pensé que la había puesto. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. ¿Quiénes? Las autoridades. Son los que van a restringirnos. Y ya vemos el cristianismo. Ya muchas cosas no podemos decir, no podemos hablar, porque viene algún castigo. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. O sea, esto solamente es para nosotros. Y ya, tu Dios, olvídate. Hay que adorarlo como nosotros pensamos. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. O sea, ahora va a haber algo forzado en la persona, en el cristiano, que solamente este poder va a tener sobre nosotros. Y como dice ella, que únicamente Dios debe regir. Aún, ahora, están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. O sea, esto está empezando. No voy a hablar cómo ni de dónde, porque no lo puedo decir. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal, que observa sus mandamientos. Así es de que, si tú eres cristiano, y la palabra en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17, habla claro contra quién el enemigo se va a hacer guerra. Y no es más con aquel cristiano que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces, ¿qué tipo de cristiano estás siendo tú? Esta es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Cómo cristianos, si en realidad cuando empiecen a suceder las cosas, empiésemos a ver, y hoy en día, cómo el cristianismo está, empecemos a pensar en realidad en qué lugar estoy? ¿Qué tipo de cristiano yo soy? ¿A quién en realidad adoro? ¿Adoro al verdadero Cristo o al falso Cristo? Así es de que voy a darle la palabra a Irma para que... Se emocionó, me gusta cuando se emociona porque habla. Solamente quería yo regresar un poquito. Cuando usted estaba hablando que el Señor no les pudo dar todo el panorama de lo que el Señor iba a pasar. Y aquí lo pone muy claramente el conflicto de los siglos, página 25. Donde dice, Lo porvenirles era misericordiosamente velado a los discípulos. Misericordiosamente. Fíjense bien en esa palabra. De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente. Entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitara la instrucción contenida en estas palabras. Por eso es importante ahora sí, pastor, ¿comprendemos nosotros lo que se aproxima? Vagamente, sí. Vagamente. Vagamente. Pero Jesús dijo que iban a ser tiempos que nunca se han sentido en esta tierra. Por eso es que la misericordia del Señor ahorita nos está dando todavía tiempo de que tú, mi hermano, de que nosotros estudiemos bien, 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 ¿qué fue la destrucción de Jerusalén? Porque dice que se va a volver a repetir en mayor grado. Exacto. Entonces, si ni siquiera tenemos idea qué pasó en aquel tiempo que la destrucción, que no sé qué, ¿cómo vamos entonces a poder comprender lo que se aproxima? No hay manera. Bueno, pero sí hay advertencias. Advertencias hay, señales también. Y hay señales, entonces, de una forma u otra, el que quiera reconocer este precioso libro, que es la Biblia. Así es. Va a poder entender y va a poder recibir realmente el Espíritu de Dios. Amén. Para comprender la verdad que estaremos viviendo plenamente en nuestro tiempo. Si es que tenemos vida, porque no sabemos por dónde va a entrar o cómo va a llegar. Bueno, nosotros como adventistas sí sabemos cómo va a venir. Deberíamos de saber, pastor. No, sí sabemos. Deberíamos, porque hay muchos adventistas que tenemos la palabra, pero no la estudiamos. Entonces, ¿cómo vas a saber? Vas a saber, vas a saber nomás de lo que ahora sí que vas a poder ser engañado. Porque tú vas a creer lo que dice aquel, vas a creer lo que dice aquel, pero tú no has tenido la relación donde el Señor te va a indicar, donde tú vas a poder escuchar verdaderamente la voz del Cordero. Yo creo que antes de este tema yo debí de haber preguntado al presidente de este ministerio de la televisión si puedo hablar más allá. Estudien el conflicto de los siglos, mis hermanos. Ahí está. Esa es la base. Estudien el conflicto de los siglos junto con la palabra de Dios, libro de Apocalipsis y libro de Daniel, y ahí ustedes van a tener la respuesta y así no comprometemos al pastor. Y si tú no lo tienes, tú puedes llamarnos al teléfono que aparece ahí de esta oficina. Así es. Consigue ese libro y ahí, en realidad, pídele en oración a Dios que te abra el entendimiento y la comprensión porque el tiempo está cerca. Amén, así es. Así es de que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Muchas bendiciones. Amén. Amén.